Protesta en Casa de Campaña deriva de una resolución amañada del TED, Arturo Núñez. Juanuta, Tabasco, 6 de junio. La inconformidad y protesta que se registró este miércoles en la Casa de Campaña se debe esencialmente a una resolución de muy mala fe del Tribunal Estatal Electoral, que por el corto tiempo de campaña, el Partido de la Revolución Democrática decidió acatar antes que apelar, aseveró Arturo Núñez Jiménez, candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, quien sostuvo que estamos en la cresta de la ola triunfadora y esta pecata minuta no nos van a dañar. Asimismo, se refirió a la supuesta amenaza de bomba que se dio la noche del martes en el edificio de la Casa de Campaña, la cual provino de una llamada anónima, a la que respondieron la policía estatal y el ejército, quienes se inspeccionaron y no había tal cosa, pues eso lo están queriendo hacer para espantar y desestabilizar, como las granadas que tiraron en casa de Gustavo Rosario Torres, y al único que le interesar desestabilizar Tabasco es al gobierno del Estado, porque va a perder, por lo cual yo lo responsabilizo de cualquier alteración en el orden público. Al retomar el tema de la protesta en la Casa de Campaña, el abanderado de la izquierda tabasqueña precisó que por razones de tiempo de no acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el partido acató el golpe que nos dio el Tribunal Estatal Electoral, el cual se extralimitó en la tutela del principio de equidad de género en las candidaturas, porque ésta no se puede contraponer al principio de democracia. En ese sentido, remarcó que él nada tuvo que ver en la decisión que debido a dicho resolutivo tuvo que tomarse para sustituir a Francisco Valencia, pues no puse ningún candidato y por lo tanto no quito ningún candidato. Eso lo han hecho los órganos del PRD y obviamente uno de los afectados ha llevado esta protesta a estos tonos, pero bueno, es parte de los riesgos de acatar una resolución efectuada de muy mala fe por el Tribunal Electoral de Tabasco.